Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. En Cali estamos para la 105.7 FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También saludamos a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. Y a quienes nos siguen a través del YouTube, en YouTube nos pueden buscar, numeral frente a frente. Ahí estamos, en el YouTube. Un verdadero placer estar con todos ustedes hoy, 8 de junio, de julio, detrás ahí tu mes, 8 de julio del año 2021. Noticias varias, pero la noticia más importante a esta hora en el mundo ha sido la determinación que ha tomado el gobierno japonés de entrar en estado de emergencia por el alto número de casos de COVID-19. El gobierno confirmó que no se va a permitir público en las sedes olímpicas en Tokio. Las restricciones van a comenzar el lunes 12 de julio y se van a extender hasta el 22 de agosto. Y se aconseja a la población trabajar desde casa y que los bares y restaurantes prohíban la venta de alcohol. Los Juegos comienzan en 15 días. Por otro lado, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, ya está en Tokio. Ya llegó a Tokio y se encontró con esta determinación tomada por el gobierno japonés en torno a este tema. Tema supremamente importante y delicado. El tema de la pandemia que, como era de esperar, iba a afectar la realización normal, entre comillas, de los Juegos Olímpicos. En el Tour de Francia, Sergio Luis Henao, décimo en la etapa. Recoberto Urán sigue siendo el segundo en la general. Y en otras noticias del fútbol colombiano, pues se confirmó la llegada de Cristian Martínez Borja al conjunto del Atlético Junior de Barranquilla. Cristian Martínez Borja, como también América, confirmó la llegada de Daniel Hernández, que viene procedente de Irak. Allá estaba jugando Daniel Hernández, o por lo menos tenía contrato allá, que venció en el mes de enero. Don Marino, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Pues muy bien, señor. Muy contento, muy alegre. Hoy me vi esa etapa, la número 12, si no estoy mal, del Tour de Francia. La número 12. Ganó el alemán Polite. O Polite. Increíble, ¿no? Increíble. Después de cinco participaciones en el Tour de Francia, se gana una primera etapa. Creo que su mejor ubicación no ha sido quinto en alguna etapa. Pues se gana su primera etapa después de cinco participaciones en Tour de Francia. Y hay gente que nunca se gana una sola etapa. Para que vean si es importante ganarse una etapa. ¡Una! Ahora, ¿qué tal ponerse cualquier camiseta de esas? ¿Qué tal subirse a un podio? No, por el amor de Dios. Y la alegría de ese hombre, por favor. ¡Qué alegría la de ese muchacho! Todo el tiempo le parecía mentira su gesto. Y sí que me llamó la atención esto para Marisol más adelante. Como creería ese hombre abriendo la boca, ¿no? Haciendo una extensión de mandíbula que yo sé, ¿se le va a desencajar? Caramba, parecía una cobra, yo no sé. ¡Qué barbaridad! Pero qué bicha la de ese muchacho. Hombre, creo que anda por los 28 años. Pero qué bien, hombre. Qué bien, qué bien. Porque ahí se da cuenta uno lo importante. Lo importante que es una victoria de etapa que para mucha gente eso pues vale hongo, ¿no? Por lo tanto para los villamelones. Que hoy en día ver a Nairo Quintana a una hora del líder. Está prácticamente a 58, 59 minutos. Y entonces, no de Villegas, claro. De Pogacar y entonces, ¿y Nairo qué sigue siendo ahí? Pues nada menos que con la camisa de Pepas. Nada menos que con la camisa de Pepas, de Rey de la Montaña. Y nuestro rigorán, pues, demostración de guapesa, de profesionalismo, ¿no? Porque la gente sabe equivocarse. Y por eso con el comentario. La gente cree que si tú trasnochas, eres un borracho, eres un vagabundo, eres un irresponsable. Si te gusta la noche, si eres un noctámbulo, o si eres un bohemio, piensas que eres un veodo permanente ahí, un vivo a la Virgen. Entonces, como Nairo es un hombre como tan, tan simpático, tan abierto, ¿cierto? Perdón, Rigo. Como Rigo es un hombre tan abierto, tan simpático, tan extrovertido. Yo recuerdo una vez, y esa vez no fue la semana pasada, hace unos cuantos años. Es que ya Rigo está dedicado más a la farándula que al ciclismo. ¿Cómo te parece? Uno con 36 años, hermano, y después de 15 años en equipos europeos de ciclismo, todavía subirse a un podio. Ah, a líder. Entonces, la gente, la gente a veces, o a veces no. Es tan fácil juzgar sin conocer a las personas, ¿cierto? Sí. Y yo diría que esto de Rigo, como lo planteamos ayer, es de aplaudir. Empezando porque el propio Rigo puso en duda lo que podía ser su participación. No solamente en este año, el año anterior. Pero, hermano, como diría el viejo Julio Rastía, la experiencia no se improvisa, viejo. Y Rigo, con treinta y tantos, hermano, sigue siendo nuestra gran carta. Y en este Tour de Francia, imagínate, segundo, segundo en el Tour de Francia. Berraco. Perdóname, pero... Fíjate, claro, fíjate que yo no lo miro ni siquiera porque Colombia se suba al podio. Yo lo miro es como ese ejemplo de profesionalismo, ¿me entiendes? Esa mentalidad de lucha, ese coraje, esa valentía. Tengo treinta y seis maracas. Estoy hecho porque es un hombre que tiene una buena estabilidad económica. Para eso ha trabajado. Y no únicamente en el ciclismo, sino en sus negocios y demás. Pero aquí estoy para dar la pelea, hermano. Eso es una vergüenza profesional y algo tan digno, tan personal como tan único, que yo voy más allá de ver que un colombiano se sube a un podio. Si no estoy viendo, es al deportista, al ser humano. ¿No te parece, líder? Sí, no, claro. Es un ejemplo. Él es un ejemplo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Rigoberto Urán. Y, pues, hombre, muy pendientes. Hoy lo de Sergio Luis Henao es muy bueno. También. Lo que ha hecho, no sé Marisol si me corrige, pero creo que ha sido la mejor etapa que Sergio Luis Henao ha hecho en un Tour de Francia. No sé si ella tendrá corrección para esta afirmación que acabo de hacer. Pero la verdad es que lo de Sergio Luis Henao también es importantísimo hoy. Lo de Nairo. Bueno, en fin. Hombre, una pena lo de Superman. Sí, lo de Superman fue una pena. Es más, la última declaración de Superman dijo, Bueno, afortunadamente tenemos a Eric Max del Movistar allí adelante y vamos a ver qué puede pasar en este Tour de Francia. Don Marino, renovaron a Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2024. No, llegará al 30 y al 40 y después será presidente honorario, yo no sé qué. No, es que nadie ha estado en un lugar tan alto como el señor Simeone. Mira, te tengo los siguientes datos. En el Atlético de Madrid hablo. Sí, te tengo los siguientes datos. Llegó en el 2011. Ha logrado ocho títulos. Entre los que se destacan dos ligas, una Copa del Rey y dos Europa League. Es el técnico más laureado de la historia del Atlético con 316 victorias. ¿Qué tal es? Y va a estar, si cumple todo este contrato que acaba de firmar, 13 temporadas al frente del Atlético de Madrid. De manera hermana. Vamos con una sencillita líder, una sencillita. Hermano, lo que es ganarse uno, dos ligas. Irse ahí por el medio, meterse entre Real Madrid y Barcelona, viejo. Sí, claro. Papacito, por el amor de Dios. Sí. Es que que Real Madrid le gane la Liga a Barcelona, que Barcelona se le gane a Real, claro. Pero que venga un tercero en discordia, se te atraviese y los venza a los dos, viejo. Sí. No, olvídate. Olvídate. No, no, muy bien lo de Simeone. Simeone, gústele o no le guste el fútbol de Simeone a uno. No. Eso es otra cosa. ¿Qué tal esa, pues? ¿Qué tal esa? Porque yo puede que me identifique o no me identifique con el fútbol de Simeone. Ah, pero es que nadie puede, nadie puede pelear con la realidad. Esa es la realidad. La realidad son los títulos del hombre, los triunfos del hombre. Eso no lo discute nadie. Nadie, nadie, nadie lo puede discutir. Contra eso no hay discusión. A él lo dirigió la pareja de Pacho Maturana y el Bolillo Gómez. Cuando Bolillo está en Selección Colombia, yo le hago acá, creo que para el país, una nota que llamé 100 bolillazos. Eran 100 preguntas para el Bolillo Gómez. Y en una de ellas le pregunto al Bolillo Gómez, el mejor jugador que vio en toda su historia, en toda su vida, ¿quién ha sido? Desde que era jugador, hasta ahora como técnico, me dijo, el Cholo Simeone. ¿Te descuenta? Para que te descuenta. No, no, un jugador temperamental. En mitad del campo, yo recuerdo ese 5-0, allá en Argentina él era el capitán del equipo argentino. Claro. Y hermano, y eso era un pum, 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 con el pido y con el rincón y con todo el mundo. Perteneciente a una generación perdida, ¿no? Porque esa generación no pudo ganar título mundial. Pero un jugador muy interesante, demasiado interesante. Sí, claro, no, no. Jugador del Atlético de Madrid, jugador en Italia. No, 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 tipo, sí, hay que reconocerle sus cosas. Oye, y se quedará como técnico toda la vida, será como un Ferguson, como un Gabriel Ochoa, esa gente que queda años y años en un equipo, pues, ¿cómo lo vas a mover, imagínate? Claro. Y es ahí donde yo me digo, ¿no? Ahí es que lucha para que no se vaya. Es ahí donde yo me pregunto muchas veces. Tiene más prensa Marcelo Bielsa, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí están los resultados del Cholo. Busquen los resultados de Bielsa. Ahí están los resultados del Cholo. Bueno. A ver, Millán, hombre, ¿qué más te iba a decir? Ah, déjame, 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 déjame un pequeño cambio de frente, un paréntesis ahí, porque tengo noticia luctuosa. ¿Qué pasó? El suegro de un gran amigo de Adolfo Sánchez, conocido como San Adolfo o Atsablam, ha descansado en la paz del señor. Señor, para la esposa de Adolfo, para María Fernanda, la hija del señor Rojas, pues, hombre, mi voz de condolencia, mi abrazo solidario, y que Dios Todopoderoso lo reciba en su reino infinito. Se ha ido a los 82 años. El padre de María Fernanda, el suegro de Atsablam, que descanse en paz. Prosigamos, disculpe usted. Un abrazo, un abrazo a toda la familia, y a toda la gente que está perdiendo tantos seres queridos, ¿no? Uno ya, uno todos los días recibe una noticia de alguien que se fue, y que se fue, no necesariamente, por esta pandemia. El padre de Fabra se fue de COVID-19, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece? Está de luto el lateral colombiano al día siguiente del partido de Colombia, pero Argentina se fue su padre. Sí, sí, tenaz, 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 tenaz. Bueno, ahora que hablas de Copa América, pues ya nombraron a Rafael Klaus como el árbitro para el partido por tercero y cuarto lugar. Ayer me dio, me causó mucha curiosidad, porque sí, nosotros siempre hemos dicho, ¡Ah! Se partió de tercero y cuarto lugar, ¿o para qué lo juegan? Como diría don Mario Popa, ¿para qué? Ya los europeos lo quitaron, por lo menos los europeos lo quitaron ya. Sí, pero aquí hay cuatro millones de dólares de por medio millán. No, y aparte, mira, el deporte olímpico maneja un podio viejo, que es primero, segundo y tercero. ¿Cierto? Y el ciclismo maneja un podio, primero, segundo, todos los deportes manejan un podio. ¿Por qué el fútbol no puede manejar un podio de primero, segundo y tercero? ¿Cuál es la razón? Claro. Entonces allí, hermano, hay un billete largo, hay un billete largo, entonces, hermano, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Rafael Klaus va a ser el árbitro, toda la terna será brasilera, Bruno Píriz y Danilo Máez. ¿Y a Roldán le darán en la final? No, 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 olvídese, olvídese. ¿Por qué olvídese? La final ya se la dieron al uruguayo, al uruguayo Esteban Ostojich. Ya está, ¿no? Ya está. Pero, para que nosotros no quedemos bravos, y para que don Ramón saque pecho, por su gran gestión como dirigente, Alexander Guzmán y Jono Espina serán VAR 2 y VAR 3. Sí, yo pensé que de pronto sería Roldán, antes de conocer la nominación oficial, por su nacionalidad, básicamente, fuera de que es un gran árbitro por su nacionalidad. No, no, pero él tuvo un rollo en un partido por ahí, no recuerdo cómo. No, el rollo, el rollo, claro, fue protestado su arbitraje, pero fue sancionado el VAR que lo acompañó, no él, él no tuvo sanción, tuvo cuestionamientos como todos los árbitros tienen cuestionamientos. Lo pensé por su nacionalidad, ¿no? Porque dije de pronto un uruguayo lo refutan los brasileños, porque son más afines con los argentinos, llegué a pensar eso, pero bueno, ya está y punto. Osto Hich, uruguayo, será el juez y la representación colombiana, Alexander Guzmán y Jono Espina, VAR 2 y VAR 3. Ospina en el Quindío, que es un buen árbitro, ¿verdad? Oiga, hay que recordarle a la gente que si en el juego de la final, no en el tercero y cuarto, en el juego de la final, hay empate en los 90, nos vamos a alargue, ¿ya? Como en la Eurocopa, porque aquí íbamos directamente al remate del punto blanco. ¿Por qué cambian la regla sobre la marcha ahora? En la final se determina que si el juego quedó empatado, se disputan 30 minutos de alargue, y si no, después, punto penal. Ya, bueno. Ellos son los dueños de las leyes y de los eventos, pero al menos 30 minutos... No sé si te dije ayer que Gabriel Jesús, no sé si te conté ayer, que a Gabriel Jesús le metieron dos fechas de sanción por el tema de la patada con Eugenio Menas, ¿no? Sí, sí, correcto. Hablamos de eso. Le metieron dos fechas. Bueno, Millán, 33 años tiene Cristian Martínez Borja, aterriza en el Junior de Barranquilla. Sí, en días pasados dimos a conocer esa información, porque ese jugador ha triunfado en Ecuador, y en América no le fue mal. En América fue un jugador importante en la B, pero alguna declaración por ahí, pues, tú sabes cómo es esto, la susceptibilidad. Animó a la hinchada una antipatía con el jugador, y se salió del corazón del hincha Escarlata. Pero, pues, en el caso de uno que no tiene esa sensibilidad del hincha, lo considero que es un buen jugador. Un elemento que recibe muy bien de espaldas, a la portería, de gran potencia, de goles, y bueno. Un Borja que se va, y un Martínez Borja que llega, casi todo el mundo lleva por el segundo apellido, le dice Borja también, ¿no? Bueno, falta ver si Miguel Ángel Borja tiene que regresar a Palmeiras, y Palmeiras mirar qué va a hacer con él. Sí, se está hablando de posibilidades, que hablaron de Boca, y hablaron de otros clubes, pero hasta el momento no hay nada definido. Lo cierto es que ya, pues, Junior decidió Martínez Borja, marcó 45 goles en 104 partidos en la Liga Ecuatoriana. De manera, pues, que ese es el anuncio que hace el Atlético Junior, del goleador. 33 años tiene el Chocuano, el Chocuano, 33 años tiene. Ahora que hablo de Junior, Marino, esta mañana he publicado en Colombia Esports, no sé si la escuchaste, una nota sobre Lucho Díaz. Yo quiero recordar un poco la historia de Lucho Díaz. Hace ya un tiempo, creo que hace un año, año y medio, aquí en este programa hablamos de lo de Lucho Díaz. Lucho Díaz, jugador guajiro, guayú, fue descubierto para el fútbol, para el fútbol de alto rendimiento, en una selección Colombia indígena. ¿Ya? Él jugaba allá, en la liga local, jugaba con el equipo que dirigía el papá. El papá era todo en ese equipo. Entonces, él jugaba en ese equipo. Y entonces, alguien le dijo al Pío Valderrama, en un trabajo que se hizo desde el Ministerio de Gobierno y las organizaciones gubernamentales del mundo, un campeonato indígena. Se hizo un campeonato indígena. No me invitaron, no la... Me debieron haber invitado. Un campeonato indígena que se jugó en Asunción. Se jugó en Asunción. Jefe de comunicación. Jefe de comunicación. No, cualquier cosa. Se jugó en Asunción. Y entonces, el pibe, al pibe un tercero fue y le dijo, oye, pibe, hay un pelado, hay un pelado que juega bien. Y el pibe dijo, traelo. Y lo puso. El pibe se quedó con la boca abierta viéndose al jugador. Se lo llevó a la selección. Se lo llevaron, pues, allá al campeonato indígena de Asunción. Cuando regresa, el pibe se lo entrega o se lo recomienda a Junior. Junior lo contrata, pero lo presta al Barranquilla para que termine de formarse. Después vuelve a Junior. Y estando en Junior, es Sparring, el Junior de las divisiones menores, o el Junior, de la selección Colombia. Y ahí el hombre conoce, pues, a Falcao y a James y se toma fotos con todo. Vos te podés imaginar la alegría de ese muchacho. Claro. Imagínate. Pero mira. Y hoy es buscado por los equipos del mundo. El que quiera tener a Luis Díaz tiene que bajarse de 80 palos, 80 millones de euros. ¿Cómo te parece? Pero fíjate, algo bien importante para tenerlo muy en la cuenta. Todo técnico, por intrascendente que sea, en materia de resultados, de objetivos en un equipo, siempre le dejará algo a ese equipo. ¿Cuál fue la trascendencia del pibe Valderrama como técnico del Junior? Ninguna. Pero le deja a esta joya. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Sí, sí. Y el pibe, pues, que siempre ha sido hoy hincha. Sí, yo sé, yo sé que el fútbol, yo sé que el fútbol es de resultados. Pero no puedes quedarte mucha pena. Hay que mirar otras cosas también. Hay que mirar otras cosas. Hay técnicos y no es únicamente este caso de Luis Díaz y el pibe Valderrama que pasan por un equipo y, bueno, pues, la gente los odia, los detesta. Fíjate, por ejemplo, Pedrito de Portugal. Sí, Pedrito. Más intrascendente que Pedrito de Portugal y le trajo a la América a Aretto Volpi. ¿Eh? Hoy, arquero de Peñarol. ¿Cómo te parece? Arquero de Peñarol de Montevideo. Es decir, para que lo digamos clarito, el América potenció a Neto Volpi. Hermano, disputó dos títulos consecutivos con la camisa del Pasto y la de la América, su campeón con Pasto y campeón con América. Y aquí, porque venía de la cuarta división del fútbol de Brasil, quisieron volverlo Chicuca. Mea culpa. Yo soy de eso. Bueno, yo mea culpa. Me arrepiento, señor. Me doy tres golpes de pecho. Entonces, uno, más intrascendente que Pedrito de Portugal ¿para dónde? Ah, el hermano le trajo a Aretto Volpi a la América. ¿Eh? Sí, no, claro, y arquero de Peñarol, ¿cómo te parece? Y arquero de Peñarol de Montevideo, viejo. El equipo histórico. Ah, bueno. Porque Peñarol no es ningún deportivo sacachispas. Sí, entonces hay que mirar esa parte de usted técnico, ¿no? No es únicamente el resultado. No es únicamente el resultado. A veces dejan unas bases de equipos, hermano, que significan un platal. Decime una cosa, vos que estás tan interesado en por dónde anda Pedrito de Portugal. Pedrito de Portugal, pues debe estar allá en Portugal, ¿no? Creo que vivía a dos cuadras de la casa de Cristiano, pero como Cristiano ya no vivía ahí. Ni modo de que le dé una mano. Yo pensé que me ibas a decir, está ahí cuidando el coche a Carlos Queiroz a ver qué pasa. Debe estar buscando alguna equipa para dirigir. Alguna equipa, sí, sí, Pedrito de Portugal hay que averiguar. Hombre, ahora que estoy hablando de Copa América, ¿viste la selección de Copa América de las semifinales donde quedaron los dos colombianos Luis Díaz y Juan Guillermo cuadrado, un trabajo que hizo un portal de estadística y seguimiento que se llama Sofa Scores? No lo miré. Te lo voy a decir. Dámelo. Entre otras cosas, porque Luis Díaz tiene una calificación de 8.4, ¿no? El arquero es el Martínez, ¿no? El arquero es Martínez. Claro. El arquero Martínez. Ya te voy a dar con él toda la formación. Déjame que esto abra aquí porque aquí la tengo. Aquí la tengo como quedó esa formación. El arquero es Emiliano Martínez, ¿no? Emiliano Martínez. Aquí está. A ver, yo corro esto para acá. Entonces, el arquero es Emiliano Martínez, ¿ya? Lateral, claro que lo ponen como lateral. Lateral por derecha es Juan Guillermo Cuadrado. Ya. Zaguero central con 7.8, ¿eh? De calificación. Gómez. Zaguero central, Marquino, 7 puntos. Segundo zaguero, zaguero sobre el sector izquierdo, tienen acá a Tiago Silva. lateral por izquierda a Miguel Miguel Trauco, el jugador de de Perú. Sigue Trauco. En la mitad del campo tienen a Lucas Paquetá, 7.9, Casemiro, 7.2, y los de arriba, y los de arriba, tenemos a Lionel Messi, que fue el mejor calificado. Ese va. Ese, tenemos a Lucho Díaz también, a Lucho Díaz, que son los jugadores mejor calificados de esta clasificación que ha hecho precisamente este portal. Lucho Díaz con 8.4. Y la Padula, ¿no? No, no, no pusieron a Padula. 8.4, Lucho Díaz, 8.5, Lionel Messi, y 7.6, Richard Lixon. Hombre, ahora que digo Richard Lixon, noticia que se está agitando en el mundo. ¿Qué jugador es Richard Lixon? Noticia que se está agitando en el mundo deportivo. Resulta que Carlo Ancelotti llamó a Everton. Llamó a Everton. Entonces mucha gente va a llevar a James. Llamó a preguntar por James o a traer a James. Llamó a preguntar por Richard Lixon. Claro. Le dijo a Florentino Pérez, hermano, necesitamos un jugador por banda y ese jugador es el brasilero que hay allá en Everton que se llama Richard Lixon y que yo lo conozco. Como antes de ir a comercial en mi estimado líder, como decía el maestro Guillermo García Jaramillo, voy a poner mi pica en Flandes. Voy a poner mi pica en Flandes. Llega Argentina a la final contra Brasil. Copa América. Ojalá el Morfón 2 Lautaro Martínez no le vote la Copa América de enano como se la votó el Morfón 1. El Pipita. El Pipita. Ojalá. Dejo constancia en el acta. Ojalá el Morfón 2 Lautaro no le vaya a votar la Copa al enano. Vamos a la pausa, líder. ¿Te parece? Vamos a la pausa. 105.7 La esquina. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Quiero ver lo que quieras tomar café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. ¡Ay, la roja! ¡Águila roja! Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto com. O en arroba Estivo y Moscosos. StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. Credinomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinomina. Soy policía activo. Tenía un embargo y nadie me prestaba dinero. Y en Credinomina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinomina. Info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. Credinomina. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un tú puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de fútbol Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número trece ciento tres y carrera novena, trece ciento veintiuno, segundo piso. Info, ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres, Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete, la esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, esta cita de todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí con Marino Millán para hablar de fútbol, de deportes, de noticias en general. Marino, nos fuimos a la pausa y me quedé aquí pensando, así como, como pensaba esta mañana, antes de publicar la nota de Luis Díaz, cómo cambia la vida, cómo nos cambia la vida, dije, hombre, qué sería lo que pasó. Marino, vas con Argentina y no con Brasil, vos que has sido brasilero toda la vida. No, yo no voy con nadie. Ah, ya. No, yo simplemente... Es como en la política, pues no vas con nadie. No, ¿qué te digo, líder? A ver, yo soy un tipo muy, muy libre de esas pasiones, lo que hago es una advertencia en cuanto a Almorfón 2 y a ese Inri que ha tenido, pues, el enano de disputar finales y que siempre hay alguien que se la bota a pesar de su buen desempeño, pero no, me da lo mismo, me da lo mismo que sea Brasil o sea Argentina. Me sentaré desde el minuto cero a observar el partido con mucha atención, esperando ver buen fútbol, esperando ver buen fútbol y el que gane, pues que gane. No, no, eso no. Estaba convencido que ibas a ir con Brasil, pero convencido como si es que Pío lo ganó en Argentina a muerte. No, yo no. Esa partecita le voy a mover la aguja para ser sincero y a veces me da me da esta bronca, ¿viste? A veces me da esta bronca de no tener ese sentimiento de pasión que en el fútbol es tan determinante, ¿no? Como ahora que miraba yo esa imagen de ese colombiano. ¿Cuál? En la etapa, ¿no? En la etapa. Sergio Luis. No, no, un colombiano que le sale al paso, al camino a nuestro Nairio Quintana y con una bandera de Colombia y le grita unas cosas tan hermosas y luego se pone a llorar. Te digo, es una cosa tenaz, es decir, esa pasión, yo la sueño, digo, caramba, pero ¿por qué mi Dios no me dio ese don de la pasión, pues? ¿Cierto? Ya te voy a poner un poquito. Te lo dio para otras cosas. Es correcto, mi negro. Te voy a poner un poquitico aquí el audio a ver si de pronto la pillamos bien. Baja, a ver, dale, dale, ponelo. Me parece interesantísimo, me encantó eso. A ver, hombre, ¿qué pasó? No, 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 me salió otra cosa, es que pasión es condenada, aquí eso no tiene nada que ver con eso. Tengo otro paseo, una cosa muy diferente. A ver, a ver, ahora sí. Bueno, te amo papá, te amo mi papá, te amo Nairito, te amo, vamos Nairito, vamos papá. Grande Nairito, sos grande, siempre vas a ser el mejor para nosotros Nairito. Nairito, te amo Nairito, dale duro papá. Emociona, hijo de puta. Y ahí queda el aficionado muy agitado, luego de seguirlo, de seguirlo a Nairito, de perseguirlo con la bandera, de estimularlo, y luego termina en un sollozo, en un llanto, qué emoción tan, HP dice el hombre ahí. Qué lindo es, Sola, qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno, qué bueno, y más teniendo en cuenta que en Colombia hay mucha gente que le da palo a Nairito. Sí, hombre, entonces, yo extraño esa pasión, yo extraño ese sentimiento tan lindo, con toda sinceridad lo digo. Aquí te lo voy a mandar para que veas que es muy emocionante ver a ese aficionado, ese colombiano, en tierras francesas, ¿no? Y luego, cómo rompen llanto el hombre, ¿no? Sí. Cómo rompen llanto, es una parte realmente muy, muy, muy emotiva. Ahí te lo envié. Muchas gracias, Marino, aquí lo voy a recibir. Ah, ya llegó, ya llegó, aquí lo tengo. Bueno, Marino, hablemos de Eurocopa. El comité de árbitros de la UEFA anunció que el neerlandés George Kupiers será el encargado de la final que se va a jugar el próximo domingo en Wembley, la final que van a ser Italia e Inglaterra. Kupiers tiene 48 años, es árbitro internacional internacional desde el 2006 y atención a esta edad, su séptima final en una competencia organizada por la UEFA. Dirigió la final de la Liga de Europa 2018, dirigió la final de la Liga de Campeones 2014, la final de la Liga de Europa 2013, la final del Europeo Sub-21 2009 y la Euro Sub-17 2006 y la Supercopa 2011. Es decir, es un tipo que tiene un recorrido impresionante, pero impresionante. La UEFA, o el comité de árbitros de la UEFA, saca esta determinación en el momento en que, no sé si lo viste, creo que sí, hay un escándalo por lo que pasó ayer en el juego de Inglaterra frente a Dinamarca, donde Inglaterra gana con un penal muy cuestionado, pero muy cuestionado, ganó Inglaterra dos goles por uno, pero el ojo del huracán es la actuación arbitral. Ya. Espérate líder que me llega una información aquí de un hincha americano tu piel roja, que entiendo yo en Bogotá, y me dice que todo indica que Diego Edizio Lombaña está muy grave de COVID-19. Yo no tengo conocimiento de la información. Vamos a averiguar porque sí me parece preocupante. Me imagino yo que los muchachos que hacen el programa de televisión con él, el gato y el flaco Arango deben tener información. Pues sí, voy a ver si hablo con el petiso para confirmar o descartar esa información que me dan porque realmente es preocupante. Imagínate, pues, ahora que estamos todos como tan tan tocados y tan susceptibles con ese tema y que estamos tan expuestos. es lo que te decía uno todos los días recibe información ¿no? Abre la cuenta del Twitter, abre la cuenta del Facebook, abre la cuenta del WhatsApp, mira el teléfono y encuentra llamadas y le dicen a uno mira, murió fulanito de tal. ¿Cómo? Sí, sí, claro, en las últimas horas. Uno dice, pero bueno, ¿hasta cuándo pues? ¿Hasta cuándo? De un minutico establezco el contacto con Carlos Arango Petiso. Ellos trabajan juntos y de pronto pues me tienen alguna información, ¿no? Sí. Para que tengamos ya la información concreta, ojalá que no. Ojalá que sea una una falsa alarma en torno a este tema pues de... Carlos Petiso Arango, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto y como tú trabajas, se entiende en televisión con Diego Maña, me dicen que está bastante delicado de COVID-19. ¿Eso tiene algún asidero o lo descartamos? No, Marino, yo me retiré del programa en diciembre pero lo acabé con el gato y me dice que sí estuvo complejo el tema pero que está en franca recuperación y la mejoría es notable. El tema del COVID sí lo afectó, a pesar de que tenía dos vacunas, imagino, tenía dos vacunas en el proceso de Guimaña pero dice que ya está en recuperación y está un poco mejor. Afortunadamente gracias a Dios. Ah, bueno, pues te agradezco mucho. Con todo gusto, Marino, saludos. Bueno, felicidades. Ahí está, bueno, trabajaron hasta diciembre dice él, yo no estaba enterado, la verdad que me entero muy poco de mis colegas pero muy poco. Entonces, pues, estimulante de toda forma la información que está saliendo adelante, ¿no? Pero estaba con las dos vacunas, imagínate, el profesor Guaña, vamos a ver si lo conectamos más adelantico ahora que llegue yo en Alegrías aquí al estudio de M3 con dos vacunas igual, hermano, por eso hay que seguir cuidándose. Sí, hay que cuidarse. Entre otras cosas, mira, con eso empezamos hoy el programa con el tema de Tokio porque han declarado emergencia, estado de emergencia en Japón por todo este tema del COVID. Entonces eso también me llevaba esta mañana a pensar lo siguiente, Marino, viste ayer el partido entre Inglaterra y Dinamarca, 60 mil espectadores en Wembley y entonces uno se pregunta pero, ¿y? ¿y no estamos en la quinta ola de la pandemia en Europa, en Inglaterra, una nueva cepa denominada Delta? ¿Ah? Y otra que está en camino. ¿Ah? Hay otra, aparte de la Delta, hay otra que está en camino. Imagínate, entonces, ¿cómo es esto? Es por esa razón, es por esa razón y lo hago público, que en tres meses, aunque yo ya estoy vacunado, tengo la doble vacuna de la Pfizer, ya consulté y puedo aplicarme doble dosis de otra vacuna, en este caso sería la Sinovac, ¿sí? Es decir, ya tengo la Pfizer pero dentro de tres meses me voy a aplicar la Sinovac, también la doble la doble ración, diríamos, porque lo consulté con el médico Ariadne, me dijo, se puede perfectamente, es un refuerzo súper ideal, quien lo puede hacer y tenga la posibilidad que lo haga entonces, pero hay que dejar transcurrir un tiempo prudencial, unos tres meses, ¿no? tener en los anticuerpos de la primera vacuna para entrar a otra, de otro laboratorio que es la Sinovac, eso lo voy a hacer. Y le hago una pregunta, que más que pregunta para usted Marino, es una pregunta para el médico, ¿y la gente puede combinar las vacunas? ¿Cree que me pongan Pfizer y mañana me pongan Sinovac? No, 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 ahí ya no. ¿Ahí ya no funciona? Eso se lo pregunté al médico, ahí ya no funciona. Funciona es, tú te pones la doble de una y después de tres meses te pones la doble de otra, que es lo que yo voy a hacer. Yo tengo la doble de Pfizer y en tres meses me aplico la doble de Sinovac. A manera de refuerzo, como siempre se llamó eso, ¿no? Recuerda que de niños nos vacunaban así y entonces había que ir tal fecha para el refuerzo. Ah, tenazo. Pero vuelvo y te digo, entonces yo no entiendo cómo ayer 60 mil espectadores en ese estadio y como me escribió alguien, nadie tiene tapabocas. ¿Ya? Sí. No, no, y seguimos en muchas partes del mundo con eso, en muchas partes del mundo y mira, por ejemplo, ahí en el Tour de Francia ve uno la gente que está en la calzada, está al lado de la carretera y también sin tapabocas y están ahí vociferando. Es decir, estamos retando eso, pero pues tampoco podemos meternos todos debajo de la cama. Es que es una cosa terrible, ¿cierto? No, 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 no ir a los desmanes, pero pues hay que seguir trabajando, hay que buscar la plata, la casa únicamente llega, a la casa únicamente llegan facturas, cuentas de cobro, la casa no llega un peso, la plata la encuentras de la puerta de tu casa para afuera, pero sí hay que tener cuidado con una cantidad de manifestaciones que no son recomendables, estar agrupándose, reuniéndose en sitios, eso es un riesgo, ahora quien lo quiera correr el problema de él, el asunto pasa es por otros aspectos ahora que están aquí, que piensan en la presencialidad de los estudiantes, esos muchachos vuelven a la casa, hermano, después de clases, en la casa están los padres que son gente mayores, están los abuelos en muchas casas, si traen la llevan y se la pegan al viejo, imagínate tú, es un tema muy complejo, muy jodido. Bueno, ahora, volviendo al fútbol, ¿viste el partido o no lo viste? La pregunta ofende líder. No, porque, es decir, no solamente de fútbol vive el hombre, hay que salir a buscar el billete de la puerta para afuera. Ahí me habéis jodido, sí, lo vi, claro, claro que lo aprecié y un penalti, pues que... Dudoso, ¿ah? No, para mí no es penal. Dudoso es cuando yo no tengo una certeza, ¿cierto? Pero en este caso sí tengo la certeza de que no fue penal, pero bueno, lo pitaron y lo convirtieron y se fue Inglaterra adelante y con un golazo de un tiro libre de Dinamarca, la cosa más impresionante. ¿Qué gol es ese? Uf, por favor. Uf, y qué jugador ese muchacho Damsgar, el número 14, la nueva joya de la corona de los daneses. No, 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 y además fue muy buen partido, fue muy buen partido, muy emotivo y parece mentira, Millán, parece mentira que Inglaterra con semejante liga que tiene, con los equipos que tiene, Inglaterra no haya vuelto a tener una gran final desde el campeonato mundial de 1966. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Y por eso lo celebraron como lo celebraron ayer. Es que llegan a la final de la Eurocopa por primera vez. ¿Cómo te parece? Imagina, hace cuentas. Ahora. De 1966 a este año. ¿Cuánto pasa? 54 creo que son. Sí, imagínate. Es como ayer lo conversaba no sé con quién. Que le decía yo, hermano, lo que pasa es que volviendo al tema de los penales fue la definición. 55 años. O los penales, no, los filos libres desde el punto penalti. Y me decía alguien, hermano, pero ¿por qué el equipo tan seguro frente a Uruguay y no frente a Argentina? Le dije, hermano, es que es muy diferente. Tenemos más respeto por la camisa de Argentina y por la camisa de Brasil y por la camisa de Uruguay. Es que Uruguay no es un fútbol que yo admiro, desde luego. Pero si tú miras, llevan dos títulos mundiales encima de 1930 y 1950. Hace 71 años no llega a una final de un mundial Uruguay. 71 años, viejo. ¿Cómo te parece? No llega a una final de un mundial. Pero bueno, ha sido campeón de Copa América. Yo te iba a decir, en 71 años se han ganado suramericanos juveniles y se han ganado Copa América, todo lo que tú quieras. Pero hablemos de campeonatos del mundo. 71 años que no llega a una final de Uruguay. ¿Cómo te parece? Con unas grandes individualidades porque siempre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco uruguayos por el mundo triunfando. ¿Cierto? Eso es innegable. Es que el gran campeón de la Copa América es Argentina. Aquí voy a recorrer a la memoria. Argentina 16 títulos, Uruguay 14 y Brasil 8. Estoy recorriendo la memoria. El gran campeón de Copa América ha sido Argentina, luego viene Uruguay, pero es cierto, a nivel de, mira, no solamente mundial, sino Olimpiadas. Uruguay, después de lo que hizo por ahí en el 30, en el 50 y tanto, no volvió a figurar. ¿Seguro? Eso es innegable. Eso es innegable. Hay una anécdota tan bonita con eso de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos del 30. Tan bonita. Por ahí la tengo escrita. Por ahí la tengo. La verdad que llegaron los uruguayos, ¿no? Y los uruguayos iban a jugar la final. No recuerdo con quién. Y entonces los europeos veían a los uruguayos y entonces comenzaron a burlarse. Porque decían, no, estos juegan descalzos. Esto es tal cosa. Esto es tal otra. Y salió Uruguay y pum, tome, les ganaron. Claro. Bueno, mis monedas van por Italia. para esa final. Se juega en Wembley, ¿no? Y con público. Y con público. Yo estaba lleno. Eso parecía el concierto ese de Mercury. Impresionante. Impresionante eso. Pero bueno, a mí me gusta, yo te digo una cosa, a mí me gusta más Italia, es verdad. Me parece que Italia juega muy bien, aunque en el último partido se, no digo se desnaturalizó, no, no, porque es que Italia siempre fue a lo largo de la historia un equipo que que se defendió bien, que fue fuerte, y no un equipo de tanta pelota al pie. Estas nuevas versiones de la selección italiana son más de pelota al pie, de jugar bien, de tocar y de menos fortaleza. Pero en el último partido, el partido frente al equipo español, Italia volvió por grandes pasajes marinos a ser el Italia de siempre, ya, frente a un equipo español que jugó supremamente bien al fútbol. Pero con todo y eso, yo pienso que para la final, yo pienso que Italia debería sacarle la ventaja a este equipo inglés que también Millán juega bien. No, y tiene ese Kane que es un gran jugador, no se puede negar y una buena estructura, ¿no? y ese negro Sterling, hermano, ese muchacho, ese muchacho Sterling parece de Puerto Tejada. que gampeteador es ese muchacho. Y ya minuto 90, minuto 90, y reposición, y mi negro, hágale, y corra, y pique, y empújese. penas, qué jugador es ese. Ese Sterling, hay que mirar a ver si realmente es inglés, porque la verdad es que cómo corre, cómo juega, qué jugador, y al otro lado ese muchacho saca y tienen en la mitad, y tienen atrás ese Maguire, ese número 6, es muy buen jugador. No, con la cara nomás tiene. Sí, en ese tipo es muy buen jugador. Con la cara nomás tiene para influir de respeto, viejo. Y en la mitad del campo pusieron un muchacho Phillips que hace pareja con Rice, que es una pareja nueva, porque entre otras cosas habían sentado a Henderson, que es el jugador veterano que ellos tienen en la línea de mitad de campo, pero ese partido de Phillips también fue un señor partido. A mí, te repito, exactamente igual que la Copa América. Me da lo mismo que sea Inglaterra o que sea Italia el campeón. Pero de lo futbolístico, digo, la moneda se la depositó a Italia. Me parece que juega a mejorar el fútbol Italia sin desconocer que Inglaterra y ahí en su Wembley y bueno, y un título de por medio, pues, pero pues hay que ver esos partidos, son buenos finales, son finales, líder, nada que sea. Y esa Eurocopa tuvo un nivel muy alto. Es decir, ayer pensaba... Mire, me ratifico. Ahora que los tuvimos simultáneos, que tuvimos los dos eventos simultáneamente, me ratifico. Ningún equipo suramericano puede aspirar a un título mundial en este momento viendo los niveles de ellos y los nuestros. Ni siquiera Brasil. Lo de Brasil es lo del tuerto en el país de los ciegos. Acá en Sudamérica. Pero ya a nivel de mundial yo no encuentro una selección para ganarse un mundial de esta parte del continente. Voy a aprovechar la frase del filósofo de Saavedra Galindo. El filósofo dice que Argentina nos lleva dos horas de ventaja. Europa nos lleva ocho. Sí. Si no son ocho son siete pero es lo mismo. Ojo. No hay nada que hacer. Esos tipos juegan muy pero muy bien. No, entonces te decía ayer me puse a pensar acá un rato después de terminar el partido que fue un muy buen partido. Dije, pero es que al final en el comentario final dije, no, buen partido y tal. Y después cuando terminé la transmisión me quedé pensando ¿y cuál fue el mal partido que yo vi en la Eurocopa? Sí. Todos los partidos fueron buenos. Bueno, por ahí se va a ver alguno que alguien me llame y me diga Rafa este. Bueno, listo. Pero los partidos que a mí me tocó transmitir de la Eurocopa todos fueron muy buenos. Un partido que me encantó líder y fue ese partido Italia-Austria. Uf. Porque pues es innegable que Italia es más que Austria en fútbol. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero viejo Austria es la piedra en el zapato de Italia. que camello para Italia es decir Italia vos lo ves contra Francia lo ves contra Alemania lo ves contra Inglaterra como lo veremos en la final pero cada que se enfrenta a Austria hermano qué incomodidad para esos italianos qué incomodidad tan terrible hermano no sé por qué. Debe ser por la teoría de la doctora Bachelet sí ya por la vecindad la vecindad correcto cierto debe ser la vecindad como dice la doctora Bachelet exacto sí pues yo no encuentro otra pues sí sí porque hermano qué camello además desde el comienzo ya ve uno de esos italianos incómodos con los austríacos Italia 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 limita con Austria con Alemania un pedacito con Suiza y con Francia como son países tan pequeños a la hora de la verdad nos dos pegaditos sí dos despegaditos pero debe ser por eso Millano debe ser por la teoría de la doctora Bachelet debe tomar el transmilenio ese mío de ahí y pasan esos países facilito ay hombre ahora que decís transmilenio en estos días yo qué hago pues en estos días estaba escuchando las noticias las escuchaba y de pronto una de las grandes noticias que escuché es que Bogotá aprueba la segunda línea del metro y dije pero si no he podido salir de la primera claro claro como me encontré con mi amiga Mónica en estos días ay qué vamos a hacer con ese transporte estaba desesperante esto para no movilizar le dije mija subas en el mío pero está quemado no todo lo está quemado todo no del todo tampoco si no no por eso te digo es que que no que ya que están aprobados los estudios para la segunda línea del metro a lo mejor le hacen inauguración o lanzamiento no sé qué cualquier cosa esa no ya no hablemos de Daniel Hernández un muchacho que pintó muy bien yo recuerdo cuando arrancó muy buen jugador debo jugadores que les gusta la pelota que saben con la pelota un buen volante pero yo no sé qué le pasó la verdad no sé qué le pasó pero llega llega a la América lo que sí me llamó la atención es que viene de un equipo de Irak y entonces me acordé de mi amigo y tu amigo Benjamin Cueyr y dice eso es como que le salga a uno una oferta para Afganistán este este viene del Al Chorta de Irak Al Chorta en el exterior jugó en Paranaense en el Benillaz de los Emiratos Árabes San Lorenzo y Huracán de Argentina en su recorrido internacional Once Caldas Medellín Aguilas Doradas Deportivo Pasto en la A de Colombia Leones y Cortulúa en la B y tiene ya 30 ruedas Daniel Hernández de manera pues que ¿cómo te parece? le llegó el día le llegó el momento y Pablo Ortiz el central y lateral para Juan Cruz Real ya firmó continúa firmó su continuidad con el equipo Escarlata hablando de la América y en Deportivo Cali pues es un hecho lo depreciado tenemos que esperar a ver que lo hagan oficial pero eso está listo eso parece que está todo listo con una clausia que si en 6 meses aparece una oferta de no sé dónde entonces se va a ser un camillo también contratar a esos jugadores si no es que esos contratos así son muy duros yo te lo preguntaba la otra vez te lo pregunté aquí si el contrato de Osorio está blindado porque imagina aparece una selección hermano y le ofrece a Osorio y Osorio dice bueno yo tengo la oportunidad de irme se va imagínate el líder que tú le digas a tu novia pues venite a vivir conmigo y te diga si me voy contigo pero si en 6 meses aparece otro galán por ahí mejor rankeado que vos pues me voy con él si no por eso te digo complicado difícil difícil pero bueno son las nuevas condiciones de los negocios porque como esto lo manejan los empresarios ahora si claro los empresarios son los que ponen esas condiciones y esas cláusulas por eso yo pregunté la otra vez el contrato de Osorio está blindado o no que no le vaya a pasar a la América lo que le pasó al Bucaramanga con Luis Fernando Suárez lo que le pasó al Sao Pablo con Juan Carlos Osorio o no si claro ahora olvide que un técnico como Osorio a mi me dijeron que no tiene más cláusulas pues una cantidad de cláusulas vamos a ver pero pues hoy en día por lo menos por acá en Europa no porque nos aseguran 3, 4, 5 años pero por acá mi viejo tú sabes que eso deja una cantidad de cosas pendientes ahí que si me llaman de no sé dónde que si me aparece una oferta de aquí que si me aparece una oferta de por allá que tal y que tal entonces inmediatamente rescindimos el contrato es la actualidad ¿no? ya Dubán Vergara está trabajando con Monterrey ¿eh? ya lleva varios días trabajando con Monterrey aquí tengo las fotos ya de Dubán Vergara entrenando con el equipo del Monterrey ojalá le vaya muy bien a Dubán Vergara porque en ese fútbol de México mijo a los 6 meses lo están sacudiendo a uno si no dio la medida ¿este? por eso el gran mérito de Dorland Pavón muchos años allá es así mi viejo te contratan y tal y es muy buena la plata y todo pero si en 6 meses no funcionas de taquito sin marino es como también quiero decirlo de Gustavo Torres Gustavo buen jugador hermano pero Gustavo hay que aterrizar esta llegada a la América es una linda oportunidad que la vida le da a Gustavo Torres que no se ha caracterizado propiamente por ser muy disciplinado y por eso le costó lo que le costó en el Atlético Nacional y en los equipos por donde ha pasado ya bueno líder bueno Marín hombre que más te cuento hombre te dejo la ciudad sin mí no te voy a mandar porque sé que estás muy interesado el proyecto de la segunda línea del metro en Bogotá ah ya 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 sí 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 y me puedes dar la ruta me mandas a ver la ruta de la primera línea me interesa bueno Marino chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente ley no se sh sí 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 Gracias.